Hola, bienvenida a Curly Mangedoc, tu espacio creado para ti, mujer. Este es un espacio que ha sido creado para ayudar a las mujeres que se sienten bloqueadas, que se sienten insatisfechas con su vida o que creen que han perdido el tren. Bien, si eres una de esas mujeres y estás viendo este vídeo y has iniciado el proceso del cambio, y has aceptado efectivamente que todo lo que te decían, negativo que tú eras, no eres cierto. Es decir, no eres ni perdedora, no eres una fracasada, nada de eso que te han dicho es cierto. No tienes que ser ni más alta, ni más guapa, ni menos negra, ni más clara, ni con el pelo rizado, ni rubia, ni amarilla. Simplemente tienes que ser tú. La única verdad de esas personas que te dicen que tú no puedes hacer aquello, o no puedes ir allí y no puedes tomar esa decisión, la única verdad es porque esperan que tú les hagas caso para así al final decirte, mira, te lo decíamos, que tú no podías hacer tal cosa. Y por eso estoy yo aquí hoy, para decirte que todo lo que te han dicho que no podías hacer, no es cierto. Tú puedes hacer todo lo que quieras con tal de que te lo propongas. Te voy a contar una historia, una pequeña historia sobre mi vida. Hace unos años perdí a una persona muy importante de mi vida, una persona que era esencial para mí. Su pérdida hizo que me cuestionara absolutamente todo. Aparte de eso, me quedó un trauma tan grande que aparte de estar rota, era incapaz de salir de casa. Tenía agorafobia. Pero a través de un trabajo, un trabajo interno y la ayuda de mentoras como yo, conseguí superar esa etapa de mi vida. Pasé de ser una persona agorafóbica, incapaz de salir de su casa, de coger el teléfono, asustada, a hacer un viaje a Estados Unidos pasando por Inglaterra yo sola. Increíble, ¿verdad? Esa es la fuerza que el ser humano tiene dentro. Es su capacidad de cambio, su capacidad de conseguir objetivos cuando se los propone. Pero para eso muchas veces hace falta alguien que te dé las herramientas para poder conseguir aquello que tú quieras. Otra de las pruebas que te voy a dar, muy grandes, también fue de hace unos años, también estuve en África. Era un continente que yo no había estado desde que yo precisamente era un bebé, vamos a decir que sí. Y a pesar de lo duro que fue estar allí, la diferente cultura, todo, todo es diferente. Pensé que no podría conseguirlo. Sin embargo, estuve cuatro años y lo conseguí. Y no solamente conseguí, que se inscribí mi mayor éxito en ese sitio, en África, y aparte de eso, gané incluso un premio de narrativa. Increíble, ¿verdad? Pasé de no poder, de tener miedo a no poder adaptarme al lugar a ganar un premio. a escribir libros. Así que, si yo lo he conseguido, tú también lo puedes conseguir. Si yo he conseguido pasar a ser una persona aterrada, asustada, bloqueada, que tenía ganas de salir de esta vida, ¿no? A escribir libros en Amazon y tener los ingresos todos los meses, tú también puedes hacerlo. Y ahora te preguntarás, ¿cómo lo he hecho? Pues lo he hecho aceptando ayuda. Esta misma ayuda que yo te ofrezco ahora mismo. Una ayuda que consigue a través de cursos, a través de sesiones de coaching, que es lo que te ofrecemos en esta página web, tu espacio, kurlimange.com Aquí encontrarás las herramientas que necesitas para poder crear la vida que tú quieres. Para poder dejar de centrarte en las cosas negativas, para salir del bloqueo y empezar a ser la persona que tú realmente naciste para ser. Y esto es lo que yo te ofrezco. Pero te digo una cosa. Si estás visionando este vídeo, es porque realmente ya has iniciado el cambio. Ya te has dado cuenta que todo lo que te han cuentado sobre tu persona y te han dicho que no podías hacer, no es cierto. Y que dentro de ti hay un potencial tan grande que estás deseando descubrirlo. Visionando este vídeo, no solamente te estás dando una oportunidad, estás iniciando una nueva aventura. Una aventura que yo te voy a conseguir. Te voy a ayudar a conseguir. Y no solamente eso. Te voy a acompañar en el camino para conseguir lo que te has propuesto. Si lo que quieres es crear un negocio, te voy a ayudar a hacerlo. Si lo que quieres es encontrar descubrir cuál es tu potencial, te voy a ayudar a hacerlo. Si lo que necesitas es eliminar ese pensamiento negativo para tener una pareja, también te voy a ayudar a conseguirlo. Porque no hay nada que tú no puedas conseguir si tienes voluntad para hacerlo. Si tomas la decisión verdaderamente de que quieres hacerlo. elige no ser la persona a la que conducen. No ser una rueda que baja por una colina. Elige el mando, el control sobre tu vida. Sé tu propio capitán. Gracias por visionar este video y por concederme estos minutos contigo. Y estoy segura de que a partir de ahora nos veremos muchísimo más. porque has decidido iniciar esta aventura conmigo en CurlyMangue.com No olvides que tenemos, nos puedes contactar en tanto en YouTube, en Twitter, en Facebook, en Instagram y un servicio de WhatsApp que tenemos en la página donde me puedes también mandar mensajes. De acuerdo, la contratación es muy sencilla, la podrás hacer simplemente con un clic. Una vez que lo hayas hecho, te hacemos una llamada, nos ponemos en contacto contigo o hablamos por email sobre lo que tú quieres hacer y qué curso quieres hacer que hayas elegido y ya comenzamos a trabajar. Como a veces es muy sencillo, ¿de acuerdo? Así que te doy las gracias de nuevo por poderme estos minutos contigo y de verdad, bienvenida al cambio. Un beso y nos vemos pronto. Recuerda que el cambio de tu vida esté simplemente a un clic. Carmen Mange desde Curly Mange. Saludos. Gracias. 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 Gracias.